Buen día, ¿qué tal? Sí, de la 13 edición de la Feria del Libro, después de dos años de pandemia, bueno, se reinició el trabajo con la Comisión, así que vamos a tener Feria del Libro este año, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en el Centro Cultural Florencio Constantino, como se hizo en las ediciones anteriores. Así que acá estoy con gente de la Comisión, esto lo realiza el municipio, también con la coparticipación de la Comisión, que trabajamos durante ocho meses para que esto se pueda llevar adelante, voy a agradecer primero al Intendente por apostar siempre a esto y seguir trabajando y seguir apoyando esta iniciativa, y bueno, contarles que la Feria lleva ocho meses de trabajo, donde nosotros hacemos una curaduría intensa de quiénes son los expositores que pueden venir, va a haber expositores nacionales, provinciales, y por supuesto van a estar los locales que siempre nos acompañan. Va a haber alrededor de 22 editoriales, se va a desarrollar desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, va a haber actividades culturales, y la Feria la atraviesan un montón de temas de la actualidad. Pero este año creo que va a ser transversal a casi todos los temas la educación, porque creo que es un... creemos nosotras todas que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la actualidad, pero bueno, también vamos a hablar de medio ambiente, de derechos humanos, vamos a hablar de perspectiva de género, va a haber historiadores, se va a hablar de tradicionalismo, se tocan muchos puntos, y bueno, y estamos trabajando arduamente. El lema va a ser, ¿por qué leer abre mundos? Y tiene que ver con esto que el ejercicio de la lectura, que te prepara además de para escribir, sino también para conocer los mundos reales, los mundos imaginarios, esos que te abren el camino a ver la mirada del otro, cómo vive el otro, cómo piensa el otro, y también te abre el camino del conocimiento, te cultiva y te da oportunidades. Y bueno, el primer día a la Feria la va a abrir Santiago Bilisky e Inés Herkovich. Todavía no tenemos bien confirmado el cierre del jueves, pero sí te puedo anunciar el cierre del viernes, que es Liliana González, es una psicóloga cordobesa, especialista en crianza, que es muy conocida en las redes. El sábado estamos ahí cerrando con una disertante, una escritora muy popular, esperemos que podamos llegar a hacerlo, y el domingo la cierran a Arcasiari. Un mercedino que todos lo conocemos, es un escritor muy popular. También va a estar Lapegüe, va a estar Carolina Moroso, Miriam Lewin, Charly López, Diana Juan, bueno, las chicas ahora van a poder contar más. También tengo que destacar el trabajo que está haciendo Claudia en las escuelas, porque esto también se hace, viste que siempre hacemos con una intervención artística en el teatro, porque es el trabajo que se hace previo a la feria con educación. Ahí están trabajando con Claudia todos los chicos de las escuelas, y Graciela Manción es la que se ocupa de la área de educación, después Rosana Luna se ocupa de los escritores locales, Zulma también me ayuda a mí con la coordinación en la gestión de los expositores más emblemáticos, digamos, más populares de la feria, y después tengo que nombrar a otras feriantes que participan en la comisión que no están, que son Verónica Tucci, Bettina Menéndez, Emi Montini y Gabriela Rue. Bien, bien, la comisión amplia, como siempre, y con mucho trabajo previo, como bien decía Malena, digo, para mantener esta vara, ¿no?, del muy buen nivel que han tenido las últimas ediciones de la Feria del Libro, que han sido excelentes, y bueno, por lo que nos acaba de decir Malena, esta va a ser igual, ¿no? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Sí, realmente apostamos a la feria porque creemos en el valor que tiene el libro, la lectura, la escritura, y ponemos mucha energía en esto porque creemos en el evento, y la comunidad responde, le encanta, vienen, así que participan, disfrutan, y creo que la están esperando con ansia, después de dos años de no haberla hecho, creo que se está esperando. Y las escuelas, qué bueno esto de que participen, ¿no?, que estén involucradas, las docentes y los directivos, etcétera. Sí, sí, hacemos un trabajo en conjunto con las inspectoras de los distintos niveles, recibimos las propuestas de las escuelas, y las escuelas reciben las propuestas nuestras, así que en ese intercambio logramos convocar a distintos autores, va a venir Franco Baccarini, va a venir Paula Bombara, va a venir Guillermo Barrantes, María E. Falcone, probablemente Silvia Schuher, vienen autores para nivel inicial, para nivel primario, para secundario, y también talleristas para nivel superior, para aquellos que están cursando los distintos profesorados del instituto que hay en Bragado. Qué bueno, Claudia, haciendo tu aporte, buen día, ¿cómo estás? Qué tal, buen día. Bueno, a mí me toca la parte de la, o sea, más allá también de convocar a algunos disertantes, la instalación del Hall Central, que estamos yendo a los cuarteles para trabajar con los chicos, por este lema que es porque la lectura abre mundos. Así que, bueno, nada, siempre con Felipe Amado, ahí en pareja, como compañero de actividad, y trabajando sobre estos mundos que abre la lectura, los libros, y a Malena se le olvidó de uno que es, también fueron una familia que, vaya, se abrieron, que es la familia SAP, que se animaron a recorrer en su auto, vienen también con su auto, así que, bueno, ahí atrapando ese sueño también de ellos, y bueno, y este sueño de la lectura, de la feria y de los libros, que creo que este año va a ser una fiesta, realmente después de dos años de letargo, así que ahí estaremos. Bien. Bueno, Rosana Luna, esta feria que, bien amplia, un poco lo decía en el inicio la directora de Cultura, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, además de todos los autores que ya nombraron, también tienen su espacio los autores locales. Ellos van a presentar sus libros, y bueno, estamos viendo de que no nos olvidemos de ninguno. Por ejemplo, va a estar Raúl Finucci, que ya nos dijo que sí, va a estar Silvia Luna, Yanina Blanco, Teté Cirigliano, Marita Yelamos, y bueno, y muchos más que los estamos invitando para que estén en la feria también presentes con sus libros. La responsabilidad, digo, de como organizadores, estar cerca de la directora de Cultura, Zulma, como buenos anfitriones que siempre ha sido bragado, ¿no?, para este importante evento cultural, ¿no? Sí, nosotros la verdad que tenemos el espíritu realmente renovado y estamos muy entusiasmadas. Es un trabajo de ocho meses, pero veníamos de toda la pandemia contactándonos con un montón de gente y con esta posibilidad de ganar en la agenda de cada uno de estos disertantes que deseábamos y queríamos que estuvieran embragados para convocarlos, porque el abanico de posibilidades era muchísimo. La pandemia nos abrió un mundo totalmente nuevo. Hay muchos temas, muchos intereses y la verdad que estamos abarcando todo lo que más se pueda. Va a ser una feria muy intensa, muy intensa. Decimos en este momento, guárdense del 31 de agosto, esos cuatro días para que podamos disfrutar y los esperamos desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche en el Centro Cultural Florencio Constantino. Así que gracias por esta posibilidad de anunciar una cosa tan linda como es la Feria del Libro. Bueno, Malena, que sea una verdadera fiesta de la cultura, ¿no?, de la lectura y todo esto, lo que esto abarca, ¿no? Ojalá, bueno, para nosotros la feria ya está instalada en la agenda cultural de Bragado. Los bragadenses la esperan y la esperaron los años de pandemia, la extrañaron. Así que yo creo que esta va a ser un gran comienzo.